Los republicanos nuevamente amenazan con negar ayuda millonaria para Ucrania, de acuerdo a lo que dice el Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mejor conocido como el Congreso de los Estados Unidos, dice que si fracasaron en el Senado a la hora de abordar el aspecto más crítico de la legislación suplementaria de la seguridad nacional, no va a haber ayuda para Ucrania. El republicano, en este caso Mike Johnson, que viene siendo en este momento la tercera figura más importante políticamente hablando de Estados Unidos, no sé que si muriera el presidente, que si por algo la vicepresidenta se viera impedida de tomar la presidencia, automáticamente Johnson sería el encargado de ser presidente de Estados Unidos. Bueno, ahora en su calidad de presidente del Congreso de los Estados Unidos, dice que no van ni siquiera a examinar el paquete de ayuda por 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Así fue negociado en el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, pues ante la falta de cambios de parte del Senado en lo que respecta a la política migratoria, la Cámara de Representantes seguirá trabajando sobre estos importantes puntos. Para el Speaker of the House, Mike Johnson, dice, el proyecto de ley que contempla fondos para la guerra de Israel contra Hamas y para su aliado Taiwán contra China, pero también la mayor parte para ayudar a Ucrania para reabastecer su muy agotado arsenal cuando se avecina el inicio del tercer año de la guerra de Rusia en Ucrania, dice, no, no va a pasar porque los republicanos quieren bronca en la frontera sur con México y los demócratas siguen viendo al Pacífico, a Asia Pacífico, siguen viendo hacia el Medio Oriente y principalmente al escenario de Eurasia. Pero el Speaker en su calidad republicano dice, no, señores, tenemos que hablar de lo que pasa en la frontera con México y como no se habló en el Senado de mayoría demócrata, pues ahora con nosotros en el partido republicano que tiene mayoría en la Cámara Baja, señores, ahí los vamos a ignorar porque están dejando por fuera los cambios a la política migratoria que les exigimos y además, ojo, nos están ignorando completamente. Y miren ustedes, aquí en su cuenta oficial de Twitter o de X, escribe esto, la postura del Speaker of the House, Mike Johnson, su, ahora sí que su documento oficial, que dice más o menos así, los republicanos de la Cámara de Representantes fueron muy claros, tan claros como el cristal, desde el mismo inicio de las discusiones, en que cualquier legislación denominada suplementaria de seguridad nacional debe reconocer que la seguridad nacional empieza en nuestra propia frontera. también había declarado que el proyecto del Senado, que incluía cambios más fuertes en décadas en política migratoria, pues no iba a llegar lo suficientemente lejos y que estaría muerto al llegar a la Cámara de Representantes. Y bueno, pues esto finalmente lo acerca a lo que dice Donald J. Trump, porque finalmente Trump les ha pedido a los congresistas republicanos que ni se les ocurra votar nada que pueda beneficiar a Sleepy Biden y que pueda hacerlo ver como un presidente estadista. Luego continúa diciendo que el Senado hizo lo correcto la semana pasada al rechazar la legislación de inmigración Ucrania, Taiwán, Gaza, Israel, debido a sus insuficientes disposiciones fronterizas y que debería haber vuelto a la mesa para enmendar el proyecto de ley actual e incluir también disposiciones reales de seguridad fronteriza, dice el portavoz, el Speaker of the House. Dice, el mandato de la legislación suplementaria de seguridad nacional era asegurar la frontera de los Estados Unidos antes de mandar ayuda adicional alrededor del mundo. Es lo que la gente de Estados Unidos demanda y merece. Ahora, ante la ausencia de haber recibido ningún cambio singular a la política fronteriza desde el Senado, la Cámara de Representantes seguirá trabajando bajo su propia voluntad y bajo sus propias formas en los asuntos importantes. Estados Unidos, dice, merece algo mejor que lo que el statu quo del Senado ha ofrecido. Así que se le complica a Joe Biden en la Cámara de Representantes, se le complica a Europa que Joe Sleepy Biden tenga las manos atadas para aventar, pues, la casa por la ventana a favor de Ucrania y eso, pues, pone muy, muy nerviosos a los europillos porque ahora le tendrán que entrar al kit de ellos, pero por más valor que desean tener en 2022 y por más que en 2024 la percepción de que Rusia es una amenaza menor cayó a la séptima posición, pues, ahora sí, sin el apoyo de Estados Unidos van a estar más fritos que pollo de Kentucky. ¡Gracias por ver el video!